Ante el Tolima, Itagüí hizo respetar la localía y continuó invicto en el torneo tras ocho partidos disputados, con tres victorias y cinco empates para un total de 14 puntos que lo ubica en la segunda posición de la tabla. Muy contentos, muy contentos, sobre todo por volver a convertir tres goles, por ser uno de los ataques de más éxito en el torneo. Digamos que tenemos que mejorar en la parte defensiva, pero lo importante es que suman tres, que el equipo sigue de los ocho primero. Mientras que Itagüí y Tolima disputaron el juego correspondiente a la fecha once del torneo colombiano, Pasto y Millonario se pusieron al día en el calendario y jugaron el partido de la sexta fecha que había sido aplazado. La victoria fue para el equipo nariñense dos goles por uno. En la fecha ocho del fútbol colombiano, Itagüí se medirá ante el Cali el próximo sábado a partir de las tres y quince de la tarde en el Estadio Metropolitano de Edita Aires.